¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es 24 de marzo del 2023 y yo soy María Escalante. Gracias por su compañía. Esto es Perspectivas en Breve. López Obrador acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, de llevar a cabo un turismo político, derechoso y facho. Tras su reciente gira por los Estados Unidos, México recuperó una colección de 43 objetos históricos prehispánicos que se incautaron en Italia. Germán Martínez, director de la Comisión Nacional de Agua, apuntó que las presas del sistema Kutzamala se encuentran en condiciones muy críticas. En el ámbito internacional, Donald Trump advirtió que se avecina una potencial muerte y destrucción en caso de ser imputado por el supuesto pago a la actriz porno Storny Daniels a cambio de su silencio. En el cine, Robert Downey Jr. está produciendo junto a Paramount la nueva versión del filme Vértigo. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, Valencia, hoy titulada Ledán Corral, donde señala que el ganso perdió cordura, confronta a Estados Unidos pero sabe que miente. Se comenta solo de Carlos Ramos Padilla, fracturas institucionales, referente a los atentados a las instituciones y a los poderes de la Unión, bajo presión de Lorenzo Martínez Vargas, Semana Santa, donde habla de la derrama económica que dejarán los turistas en las próximas vacaciones. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Te invitamos al mejor tour grupal visitando Cholula y el centro de Puebla. Conoceremos el basamento piramidal más grande del mundo, la Iglesia de los Remedios, la Catedral Poblana, la Capilla del Rosario, la Calle de los Dulces y el Gran Mercado del Parian, donde podrás encontrar las mejores artesanías. Incluye transporte redondo, desde hotel al centro histórico y lugares aledaños, guías certificados bilingües, todo a un superprecio, 850 por persona. Los horarios son martes, jueves y sábado de 9 de la mañana a 7 y media de la noche desde la Ciudad de México. No esperes más. Marca o envía WhatsApp al 55 91 10 26 36. El mejor tour grupal Cholula, Puebla. Síguenos en www.perspectivas.mx para más noticias de turismo.